Ah, ya entendí, alguien anda echando hielo, por eso se congela el camino, por eso se congela el camino, que feo está esto, y más feo se está poniendo. Buen día, manda, buen día, saludos para todos. Amigos, amigos, saludotes. Vamos a elaborar, porque ya es hora de ir a elaborar. Gracias, amigo, porque no hacen que yo estorbo. No, 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 mejor que se meta. Ahora sí, ¿listo? Gira a la izquierda, a continuación, gira a la derecha. Gira a la derecha, a continuación, gira a la izquierda. El segundo nos va a caer un tormentón de hielo, de nieve, y no sé qué más. Vamos a avanzar lo que podamos A ver si llegamos hasta el cliente exactamente Hasta el cliente porque Allá donde vamos es donde está lo feo O va a estar lo feo Y aquí andamos en donde Creo que es Birmeján No me acuerdo No me acuerdo como se llama Esta rancho A ver si no, a ver si llegamos Nos andamos brincando de acá a este lado El convertidor Ahora si en este lado Un saludo ¡Vamos allá! mirando esto, es el parabrisas mirando la penefacción lógicamente le ponemos mano voy a poner un motor voy a poner el motor y este motor voy a desmontar el motor ya no me va a ser esperado de esperar bueno nuestros amigos dicen lo mismo que es la otra base pero suave son suave son siempre con la asignación si Gracias. 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 Espero que no la van a desplegar de mas, para que no se te jodíne El mar empieza suavecito, suavecito, que se varia, tranquilón, tranquilón, tranquilón Voy para la de Chicago, corte, escúchase aquí por la izquierda, por la izquierda Ahora que se equivoco el amigo, se equivoco el amigo, se equivoco el amigo Ok, pues con cuidado, con cuidado El amigo puede subir hacia el rato, no podemos mover a una camioneta 40 Mantente a la izquierda A la izquierda, si hago aquí Continua en la ruta Ok Y en la curva, pues lo mismo, le vas acelerando, acelerando, acelerando El bus hay que entrar con baja velocidad Para que tengan imagen de señalar, de señalar, de señalar Vamos a ver No, 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 no No, 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 no y 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 algo está pasando allá, pues más cuidado, más cuidado, más cuidado, más cuidado más espacio porque se va a quitar el alto total, alto total y 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 tenemos que entender que hay que tomar la distancia quieres reaccionar rápido porque ya no alcanza hasta cómo reaccionas si hay este desplazamiento no miras quieres frenar pues como frenas no te detienes aunque tú frenas el mismo desplazamiento pues te va a impulsar hasta allá cuando vas y 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